Vea el siguiente contenido bajo su propio riesgo. Puede contener lenguaje o ideas que tal vez no sean del agrado de todas las personas y no necesariamente expresen las opiniones de todos en el proyecto. Pero es divertido, así que disfrútenlo. Amigos, pues continuando con Comediality, episodio número 1. Soy Mario Castañeda, el padrino de este episodio. Y a continuación tenemos un nuevo concursante, no lo voy a presentar, él se va a presentar, así que un aplauso para recibirlo. ¡Bravo! ¡Ese güey va a volar! ¡Eres grande! Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, antes que nada déjenme presentarme. Mi nombre es Camorrita, alias Héctor Torres. ¡Qué pedo! ¡A este padrino, güey! ¡Estás atirando el micrófono, cabrón! ¡No te apentejes! Bueno, hablando de apendejarse, hoy vamos a hablar de las pendejadas. Vamos a analizar la palabra pendejés. ¿Qué es pendejés? Pendejés es un estado atolondrado, donde un individuo hace cosas tontas sin pensar en las consecuencias. Para que me entiendan, es un estado pendejo, en donde un pendejo hace cosas pendejas a lo puro pendejo. Digo, y hay pendejadas en todo tipo, por ejemplo, no sé, los güeyes que gastan su dinero en el table dance. Digo, se necesita estar muy pendejo para gastar toda tu quincena en alcohol y bailes, y te voy a pensar que le gustaste a la teibolera porque te sonrió. ¡Ahí está, Balu! Y enamorarte. Y hacerla tu novia. Y embarazarla. Y estar orgulloso del hijo que tuviste con ella porque salió güero alto y de ojo azul. Como tu primo. No, bueno, a lo mejor sí hago pendejadas, pero creo que eso viene de familia. Digo, por ejemplo, mi tía Clarita está muy güeycita, o sea, pobrecita. O sea, digo, la verdad porque hace cuenta que una vez se puso bien enferma y el doctor le recomendó la radioterapia. Y no se la pasa escuchando a Mariano Osorio. ¿A quién? A Mariano Osorio. Es que también me apendejo, no te digo hasta que viene de familia, cabrón. Se la pasa escuchando a Mariano Osorio. O sea, no sé, otra pendejada que hace. Aparte, ella es religiosa. No se fue a vivir un pueblito que por qué no quiere cometer pecados capitales. ¡Vamos! Yo tengo que estar bien pendejita. Luego, no sé quién está más pendeja, si ella o su marido. O sea, su marido toma cerveza no retornable que para no volver el estómago. No, y nada más la toma de la botella. O sea, que porque el doctor le dijo que estaba enfermo del vaso. No, en serio, está bien, güey. Bueno, está tan pendejo, pero tan pendejo que le encanta ir al Starbucks y paga 80 pesos por un café que en realidad vale 15. Cambiando de tema. Y aparte, mi tío es dentista y un día sacó un diente que no debía, le quitaron la licencia. Pero no el título, porque él siempre tendrá el título de pendejo. Hablando de eso, ¿sí saben qué es un diputado haciendo como que trabaja? Pues es un pleonasmo, ¿no? Digo, es un pendejo haciéndose pendejo. Y hay pendejadas en todas partes. Por ejemplo, en la televisión. En la televisión hasta hay niveles de pendejés. Por ejemplo, nivel uno es producir un programa de gente que se cae. Nivel dos es conducir el programa de gente que se cae. Nivel tres es ver el programa de gente que se cae. Nivel cuatro es ser el pendejo que se cae. No, y hay más pendejadas. Por ejemplo, no sé, enamorarse. O enamorarse de una vieja que sabes que no te va a pelar. Yo, por ejemplo, quise conquistar a una chava que era medio interesada. Pues dije, la voy a conquistar con regalitos. Le regalé un estuche de Hello Kitty. Me dijo, ay, es que soy alérgica a los gatos. Luego le di un... Al otro día le di un uso de peluche. Me dice, ay, es que también soy alérgica a la lana. Y dije, puta madre. Y dije, ya sé. Al día siguiente le di un disco de los tucanes de Tijuana. Y me dijo, ay, es que... Dije, ay, ya entendí. Lo que pasa es que eres alérgica a los animales. Y dice, sí, soy alérgica a los animales que no entienden que no quiero andar con ellos. Bueno, total que después de 11 meses, pues ya aceptó andar conmigo. No manches. Justo cuando más nos queríamos, la troné. Bueno, ella prefiere decir que le quité la virginidad, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Camorrita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso fuerte, fuerte! ¡Esta fue Camorrita! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Continuamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!